Se deshicieron de su magia para que yo no se las quitara. ¿Ese fue su plan? ¿Qué se siente saber? Que todo lo que es Pegaso, unicornio y boni de tierra se someterá a mi voluntad. Y que no pueden hacer nada para detenerme. Denle mis saludos al cancerbero. Por supuesto. Ten, quiero darte un obsequio. Eso me lo dio alguien muy cercano a mí. Yo te lo regalo como muestra de mi gratitud y lealtad. Hay una cuarta y tú no me lo habías dicho. Se supone que esto es gracioso. No por mucho tiempo.